Continuamos con la siguiente fase y se enfrentan a una caída sin límite de tiempo. Bueno pues vámonos a la batalla interesante, nuevamente los rudos al ataque. Otro madruguete clásico y esto está permitido Jesús. Sin duda alguna, así es Andrés Maroñas, tal como lo señalabas, es olímpico que sufre el golpe de antebrazo de parte del hombre oriundo de Chicago, Illinois. Una ciudad en donde soplan vientos de este a oeste de una manera que no le permite a nadie estar peinado por más de tres segundos. Como por más de tres segundos el contacto con espaldalona es letal, lo mismo allá en Chicago, Illinois. No traer una gabardina al estilo de los intocables Leobardo Magadar. Hay que traerla bien cerrada porque si no los vientos la vuelan. Aquí nos vamos a las acciones. Este es Chicago Express, el hombre a quien citaba mi compañero Jesús Úñiga. Enfrentando al Hijo del Santo, al dos por uno con bestia salvaje. Artimaña del montonero, artimaña de los rudos, artimaña de los salvajes, artimaña de estos despiadados, quienes, cuyo único objetivo es justamente acabar con el rival, sea cual sea el medio. Una estrategia maquiavélica que tienen estos hombres. Vean las patadas, buena manufactura, hay que reconocerlo por parte de bestia salvaje. Dejando en malas condiciones al Olímpico, quien primero se sostuvo de las cuerdas, después le ayuda a Chicago Express a levantarse. Pero el panorama no pinta nada halagüeño para los estetas, mi querido Andrés Marón. Bueno, 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 qué forma de interpretar la batalla por estos rudos, la bestia salvaje también con todo. Los dos se han entendido perfectamente y saben de la peligrosidad del Hijo del Santo. Es por eso que no le han dado espacio. Él maneja perfectamente los topes, las tijeras y no suelta cuando tiene a su presa este Hijo del Santo. Ahora van dos contra uno. Bueno, ya decíamos amigos de Televisa que conocen la peligrosidad, pero cuidado, cuidado porque aquí se pueden dar los errores. Aquí se quita inteligentemente el Hijo del Santo. Un movimiento y ahora ellos tienen la sartén por el mango. Los técnicos han cambiado la batalla. Ya están atacando. Ahí va a ser muy difícil que les quiten el mando, Jesús. Definitivamente, definitivamente Andrés Maroña. El coach para el hombre de Chicago, Illinois. Un codazo desde la tercera cuerda y espaldas planas. Vamos a ver si soportan. Uno, dos, solamente dos. Llegaba la bestia salvaje. Llegaba la bestia salvaje y tuvo que romper el contacto para evitar una patada en el rostro. Pretendía así castigar este hombre, la bestia salvaje, que allí en Guadalajara tiene un cartel sensacional. Olímpico ahora es sometido por los dos rudos, dos contra uno. Señalado, no por los jueces, pero en una lucha de relevos alternativos como lo que estamos viendo, difícilmente veremos el uno contra uno. Que en el estricto sentido de la pureza se da. Uno, dos y solamente dos. Es bestia salvaje que está inteligentemente convertido en un salvavidas. En un rompetoque de espaldas. En un aplica desnucadoras. Y cuidado porque también llega el hijo del santo. El hijo del santo que comenzó allá por 1986, una fructífera carrera. Tulancingo Hidalgo, el lugar que lo vio nacer. Tulancingo Hidalgo, el lugar donde lo ha visto triunfar. Tulancingo Hidalgo, bella tierra, bello lugar de la República Mexicana. Y a través de la lucha libre, saludamos a Andrés Marones. Bueno pues, cuidado, cuidado porque aquí viene el conteo de los tres segundos. No, solamente dos. Porque en la escena ya está Chicago Express. Se vuelve retador. Con el hijo del santo lo madruga con una patada. Lo lleva al esquinero. Pero esta es habilidad pura por parte del hijo del santo. Se quitó ese movimiento. Y aquí viene su compañero. Y cuidado, otra equivocación. Y así sale del cuadrilátero la bestia salvaje. Ya lo tiene, ya lo tiene a su merced. Y aquí va a aparecer con este brillante tope que le da a su compañero. Y sale sin ángulo. Se proyecta el hijo del santo. Puede ser el fin, Leobardo. Puede ser el fin. El dramatismo impera en este cuadro de batalla. Han contado ya tres segundos. Vamos a ver quién es el hombre que ingresa al cuadrilátero. El bestia salvaje es ayudado por su compañero. Es el hombre que está ingresando. El güero Rangel sigue con el conteo. Va en diez. Va en once. El dramatismo. Finalmente llega a veinte. Han ganado. Han ganado los rudos. Han ganado los despiadados. Este es el hombre. El hijo del santo. El hombre que se mostró en todo lo que vale. Sin embargo, Javier Gustavo de Seda no fue suficiente. Efectivamente, Leo, puesto que vuelven a ser la chica. Chicago Express y bestia salvaje al derrotar nada menos de que al olímpico y al ídolo número uno de México. Y por qué no decirlo también del mundo, el hijo del santo. Enhorabuena a estos rudos porque van sobre la final. Vámonos directamente a la repetición. Estamos observando el momento en que el hijo del santo es pateado. Y aquí viene este movimiento de plancha sobre Chicago Express. Bien realizado por partes de este muchacho, el olímpico, que aquí solito se entregaba la bestia salvaje. Lo aprovechaba perfectamente el olímpico para poner este movimiento a manera de tope como lo ha hecho siempre el hijo del santo. Pero se quita perfectamente Chicago Express. Aquí el hijo del santo aprovechaba y se iba de impulso sobre bestia salvaje. Pero ahí el hijo del santo cae sobre las butacas, sobre los aficionados. Y se llega a lastimar seriamente y de inmediato Chicago Express, que estaba viendo que el olímpico había sido lastimado por su compañero. Le ponía la espalda plana, iba por su compañero bestia salvaje para pasar a la final bestia salvaje y Chicago Express.